El 22 Ayuntamiento de Mexicali a través del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física INDECUF en coordinación con la Universidad Vizcaya, apoyó en la organización, cronometraje y difusión para realizar la carrera de 5 kilómetros por y para la mujer de la Universidad Vizcaya de las Américas. En total participaron 48 atletas, en su mayoría estudiantes de dicha universidad. La ganadora en la rama femenil fue para María Elena Valtierra, con un tiempo de 28 minutos y 36 segundos, mientras que Alexis Pimentel Guzmán lo ganó en la varonil, con un tiempo de 24 minutos y 56 segundos. Durante la competencia, la seguridad de los participantes estuvo a cargo del Departamento de Tránsito de Policía Municipal de Mexicali. Visita nuestra galería de fotos y videos en Facebook INDECUF 22 Ayuntamiento